Bienvenidos a nuestros servicios informativos en Radio Televisión Manilva. Este miércoles 24 de junio, día de San Juan, comenzamos hablando del plazo para la Bolsa de Trabajo para Estudiantes Universitarios, que finalizará el 26 de junio. Las Concejalías de Formación, Fomento de Empleo y Juventud recuerdan que las solicitudes se presentarán por sede electrónica o por registro de entrada. El 26 de junio finalizará la Bolsa de Trabajo para Estudiantes. Las Delegaciones de Formación, Fomento de Empleo y Juventud, dirigidas por Marcos Ruiz y Daniel Muñoz, han recordado que el objeto de la presente convocatoria es la constitución de becas para personas desempleadas o cuyos estudiantes trabajen media jornada laboral o menos horas para poder pagar sus estudios, que hayan cursado estudios en universidades públicas o concertadas durante el curso 2019-2020, mediante su incorporación temporal al Ayuntamiento de Manilva, para que presten servicio durante un mes en horario laboral. A este programa solo se puede optar una vez, como indicó el Edil Marcos Ruiz. Considerando su carácter social y de fomento del acceso al mercado laboral por parte de la juventud, serán excluidos aquellos estudiantes que ya hubieran accedido a la beca en anteriores convocatorias. A efectos de esta convocatoria podrán ser incorporadas las personas interesadas que cumplan los siguientes requisitos. La unidad familiar y el solicitante deberán residir en el municipio de Manilva, con un año de empadronamiento mínimo, ser alumnos universitarios matriculados en el curso 2019-2020 en universidades públicas o concertadas, de forma presencial, con asistencia diaria a clases y residencia acreditada durante el curso en otro municipio. No podrá recibir remuneración por ningún otro trabajo desempeñado durante el tiempo que dure la contratación, teniendo preferencia aquellos estudiantes en cuyas unidades familiares los ingresos no superen tres veces el IPREM. Se priorizará la emergencia social. En cuanto a los requisitos establecidos, quienes deseen acceder deben tener capacidad de obrar conforme a lo dispuesto en el Código Civil, ser mayor de 18 años, estar empadronado en Manilva ininterrumpidamente desde hace un año, contado a partir de la fecha de publicación de la convocatoria, haber pagado la matrícula universitaria, estar inscrito como demandante de empleo o mejora de empleo en el Servicio Andaluz de Empleo. Se deberá acreditar documentalmente la asistencia durante el curso a través de contrato de alquiler o cualquier otro medio que confirme su residencia en otro municipio. Los requisitos deberán ser cumplidos por los participantes a la fecha de finalización de la presente convocatoria. El Ayuntamiento podrá realizar las comprobaciones u averiguaciones que considere oportunas para garantizar que los participantes cumplen con los requisitos exigidos en las bases. Finalizado el plazo de entrega de presentación de solicitudes, se publicará una resolución en el tablón de anuncios con la documentación que debe ser subsanada en el plazo de siete días hábiles. Las solicitudes de las personas participantes que se ajusten a los requisitos establecidos en esta convocatoria se presentarán en sede electrónica o por registro de entrada. Todas las bases de la convocatoria podrán ser consultadas en la página web municipal. Para cualquier información pueden llamar al teléfono 619-7277-64 Gracias por ver el video.